INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO Escobar, más de 150 usados para vos Ingresa a www.escobarusados.com .q en San Martín y Boulevard Pedidos al 453-4804 Estar presente es estar acá Estar presente es estar ahora Con la experiencia de todo lo que vivimos Lo que aprendimos, lo que demostramos No es estar volviendo al pasado Ni las promesas de un futuro incierto No es un ensayo de prueba y error Estar presente es estar donde hace falta Para resolver Para ayudar Para cuidar Presentes con rapidez Presentes, llevando adelante el plan de obras Más importante de la historia de la provincia Presentes y disponibles para todos Para los grandes y para los chicos Presentes para todos por igual Santa Fe, un gobierno presente Fin de Espacio Publicitario Y continuamos aquí en Retratos Urbanos En esta preciosa tarde compartida Con todos los televidentes de cable y diario Aquellos que utilizan Llega Red, Cablevisión A la gente del interior Obviamente tiene que informarse Tiene que saber qué es lo que pasa aquí en la capital Santa Fe, Cina Porque aquí es donde se toman las decisiones más importantes Que después repercuten en todos los demás lugares Así que bueno, es importante estar informados Y si hay candidatos del interior Que quieren participar en Retratos Urbanos Lógicamente que se pueden contactar a través de las redes sociales Eso es indudable Y continuando aquí con la serie de entrevistas políticas Estamos con Javier Navarro Un amigo ¿Cómo te va Pamela? ¿Cómo andás? Bien, mucho gusto volver a tenerte aquí en Retratos Urbanos Y bueno, sobre todo poder ver cómo se palpita esto De estar tan cercano a la fecha de las PASO Ya estamos a un mes La verdad que sí, ya estamos cerca Pero bueno, con mucho entusiasmo Con mucha expectativa Con muchas ganas Nosotros ya hace mucho tiempo que venimos trabajando Y bueno, llegó este momento, ¿no? De, como decimos siempre, de síntesis En la cual tratamos de generar las mejores propuestas Para de cara a lo que son las elecciones legislativas Que vamos a tener ya, ya en muy poco tiempo Sí, y en ese sentido es importante que la gente Pueda memorizar ya en tu cara Saber que Santa Fe con vos incluido Justamente no es un partido que viene, digamos De la improvisación Sino como vos dijiste justamente De un arduo trabajo que vienen realizando Hace un montón de tiempo Y que es bueno refrescarle a la gente Cuál es esta manera de trabajar Con la inclusión de diferentes voces De diferentes cooperadores, vecinales, clubes Que eso también es una manera interesante Porque no sirve de nada A veces ir con cada vecino en particular Que si bien es importante Pero a veces las soluciones colectivas Son las que importan Exactamente Nosotros hemos charlado con muchos de los vecinos De la ciudad de Santa Fe Hemos charlado con muchas de las instituciones intermedia Como vos recién mencionabas El caso de clubes de barrio El caso de Sinares, ONG Distintos lugares Distintos lugares emblemáticos de la ciudad Y bueno Hoy nos encontramos como te decía al principio En un momento de síntesis En la cual Habiendo escuchado a todos y cada uno Podemos decir que Que básicamente nuestras Tenemos muchas propuestas Que se van Se van desplegando De acuerdo a distintos temas Pero hay tres ideas que son centrales Una tiene que ver con Cambiar el eje de prioridad De la ciudad de Santa Fe Eso para nosotros es crucial Cambiar el eje de prioridad De la ciudad de Santa Fe Cambiar el eje de prioridad En las políticas públicas Pero ahí no habría que cambiar De intendente Hay que cambiar Por eso Hay que cambiar el eje De prioridad En las políticas públicas De la ciudad O sea La ciudad ha crecido Y se ha desarrollado En un determinado sentido Hasta este tiempo Y llegó el momento De que las políticas públicas Que se apliquen En la ciudad de Santa Fe Tengan otro En primer lugar A otras zonas geográficas En el caso de los barrios Los barrios del oeste Y barrios del norte De la ciudad Y en segundo lugar Con otros temas Por eso Eso es como Como medida fundamental Después Tiene que Todo tiene que ver Con Todo se va encadenando Así que Tiene que ver Con Con lo que sería El tema De la De la mayor representatividad De los vecinos En el consejo de la ciudad Nosotros creemos Plenamente Que Hoy por hoy Muchos de los vecinos De la ciudad de Santa Fe No son escuchados En el consejo de la ciudad O sea Mucha de la problemática Que viven Lo que pasa es que Tiene que ver también Con una concepción ideológica De cuáles son las prioridades Porque si bien Está bueno Lo que vos decís De reconfigurar Las prioridades Pero a veces Uno tiene ya Una forma de ver el mundo Una cosmovisión O un modelo político De cómo quiere La ciudad O el país Que lamentablemente Por más de que uno Quiera hacer esos esfuerzos Si desde la coyuntura nacional A nivel También municipal Vemos que hay una tendencia Es muy importante Justamente Que haya voces disidentes Como la tuya Como la de otros Que han estado aquí Exactamente Por eso Decimos que Esto de aumentar La voz del vecino En el consejo de la ciudad Tiene que ver Porque hay un montón De necesidades Que están pasando Muchos los vecinos De la ciudad de Santa Fe Que no son atendidas Y que el consejo No las pone en debate Por diferentes cuestiones Porque han delegado Parte de las De sus responsabilidades Al ejecutivo municipal O porque simplemente No lo pone en agenda Muchas veces No recorren los barrios También O lo hacen ahora En esta época Bueno, exactamente Eso también nos han dicho mucho Y después tiene que ver Con empezar a proponer De verdad Políticas públicas Que sean inclusivas Cuando hablo de inclusivo Que de hecho Nuestra lista se llama Santa Fe con voz incluido Tiene que ver la inclusión Desde todo punto de vista Desde el punto de vista Económico Pero también Desde el punto de vista De los niños Desde el punto de vista De los adolescentes Desde el punto de vista De las personas mayores De las personas Con capacidad diferente Es decir Estamos hablando De que de verdad Debemos empezar A empujar Políticas públicas Que nos tengan en cuenta Todos Y vos decías una cosa Que aprovecho Que decías una cosa Que tiene Que total validez Que es esta cuestión Ideológica Nosotros Nosotros Claramente Esto tiene una Una relación Con lo que ocurre A nivel nacional Nosotros Desde nuestro humilde lugar Debemos generar Las condiciones necesarias Para justamente Generar Una mirada política Que permita Modificar el escenario Económico El escenario Económico Que viene De lo nacional A cada una De las ciudades De la Argentina En la cual Cada vez Estamos peor Donde cada vez Para decirlo En tres palabras Sabemos que es un modelo Que está basado En el ajuste En el tarifazo En el endeudamiento Etcétera Todo eso Repercute A cada uno De los ciudadanos De a pie Si En ese sentido Bueno Sería importante Que cada uno De los que Asume el compromiso De estar En el consejo Municipal Después se acuerde De esas cosas Porque viste Que muchos Dicen Que hay que cambiar Que es el típico Discurso El típico Caballito de batalla Que tienen todos Pero después Cuando están ahí En las bancas Es como que O son obsecuentes Al gobierno municipal Pintándose De que Son una disidencia O hay diferentes Razones Por las que No ayudan Al vecino Y no asumen El compromiso Que prometieron En su momento Es así Por eso Pamela Yo lo que creo Es que Nosotros Nunca fuimos concejales Lo que nosotros Estamos planteando Son propuestas Que nos comprometemos Con un Valga la redundancia Con mucho compromiso Y responsabilidad De poder llevarla adelante Me parece que Eso que vos planteabas Obviamente También hay otros candidatos Que hoy Ya están ocupando Distintos lugares Exacto Y que son Ya tuvieron sus oportunidades Ya tuvieron sus oportunidades Y son quienes deben rendir cuenta Más que Generar propuestas Pero no vienen a los programas Es una lástima No se prestan Así que Así que bueno Pero nosotros Muy firme Con este modelo De ciudad Mucho más inclusivo Y una ciudad Que nos tenga en cuenta A todos Y a todas Bueno Te agradezco muchísimo Javier Navarro La verdad es que Como siempre Ha sido un gusto Porque vemos Esa transparencia Esa sinceridad Y sobre todo Esas ganas De cambiar el mundo Sabiendo de que No hay que proponer Metas demasiado Extravagantes Ni grandilocuentes Sino simplemente Eso que vos decís Que los barrios postergados En algún momento Puedan tener La inclusión necesaria Que haya Actividades para la niñez La ancianidad Y que Dejemos de tener Ese egoísmo Constante De solamente Preocuparnos Por El centro de la ciudad Por los vecinos Más Agraciados O por Bueno Ese afán Recaudatorio Que tienen Que tampoco No le vemos El sentido Porque viven Pidiendo préstamos También Así que bueno Exactamente Son varias cosas Por eso Hay 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 cosas Que son Hay necesidades Que Que la municipalidad Les costaría Muy poco Poder satisfacerle Que le solucionaría La vida A muchísimas personas Bueno En ese sentido Es donde nosotros Vamos a tratar De impulsarlo Para que se lleven adelante Bueno Gracias Javier Navarro Santa Fe Con vos Incluido Acuérdense A la hora De tener que elegir Gracias